Bueno chicos, bueno mis señores, seguimos adelante, claro, nuevamente con ustedes el grupazo Rai Cherrinis en vivo, ahora con el nombre de los cuatro diferentes y continuamos y esto dice Por un par de ojitos negros, anda mi amor, está bebando Porque los quise y los quiero Por ellos vivo esperando, qué bonito Por el par de ojitos, por los que ando, sus girando Dicen que por estos barrios, ya los han visto vacía Ojalá que los encuentre Yo me los dejo a llevar, si hay alguno que los quiera Que me los venga a cuidar Ahí le mando a mi raza, el compa venado, cuatro diferentes Saludos Ay, con mi toda la elección, si alguien quiere reclamar Vengo a llevarme esta prieta Que aquí la he visto pasear Yo también soy, yo necesito Te lo vengo a demostrar El compa venado de los cuatro diferentes Rai Cherrinis en vivo